Yo, 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 yo. I need a slip, more drugs and ladies... Como JC, nigga de gramos a Grammys. Como gangsta shit, entre Barbie's Buscando algo eterno... Como american dreams, Eso no es el Bronxys, méxico culero, Es otro tipo de ghetto. Te estoy hablando, te respeto... Te estoy hablando de respeto, de todo semántico, de todo semántico Simón mágico, sí, sí, Simón mágico Si solo ves físico, si solo ves físico Verás ángeles en el sótano y demonios en el ático No, yo no me confundo, no Yo me dentro de lo oscuro, bro Y camino ajeno a todo miedo Mi mente es terror clásico de horror Cor el rap, soy el trap God, ¿quiénes son? El sinfín, no muere Z-O-N-E-R, para que otro rip se eleve Para que otro rip se eleve Reviento cada uno de esos putos tracks Se sienten pandilleros y nos dan pa' más Se sientan en mi verga para alucinar Las que se sacan pa' la clase Ellos no van a funcionar Preparado, primer bien parado Mira lo que he logrado Lo que tengo a mi lado Los días han pasado Y yo avanzado Solo escribo la historia de este vato desquiciado Tomando de la guina en cualquier lado bien placiado A todas horas con el sistema elevado Locomotoras en el balón reportado Que un aroma que respiramos a diario Simón mi vecindario También tenemos locos Pero aquí es necesario un guete pa' dejarte roto No, pa' dejarte roto No, pa' dejarte roto Al chile donde quedaron Esos putos que me juraron Es que estar aquí a mi lado Después mi hijo pelaron gallo A mis espaldas perro hablaron Yo de frente se la pelaron Es que se creen muy felones Bala expansiva en mi puto collar Ama morda Quilas mi clan Reyes latinos no vas a llegar LA25 Póngase a brinco Mis enemigos más que el enemigo Y esa mujer Quiere joderme Yo soy el rey Y yo amo la muerte de perra T-rex honey Fuck that money Llego entrando y me como una molly Me ve Y ella no lo cree A qué hora sale el vuelo Tengo que ganar papel Como crack de mano Blonde sabor en los labios Yo no confío en ningún cabo Yo soy el capo De esta ciudad El rap es la droga Que el loco los trae Como Al Capone Negociante de bloque Fumar marihuana es mi deporte Háblame de quien Lo veo pequeño Vivo con mis homies Me mirando el rascacielo